Pero lo que va a traer, no sé si es un lenguaje, acá viene, sobre todo se me toma la que viene aquí abajo de la... ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 Y la verdad es que en todos los pueblos, bueno, en todas las sopas a veces hay un pelo o algo que viene, lo tenemos, porque ahí está, ya ni modo, el burro va a traer.